TANTOS AÑOS Y EL TIEMPO NO BORRÓ EL INSTANTE TODO LO QUE SIEMPTO PARA SER ADOLECENTE SIEMPRE ES CONVENCER PARA SER ADOLECENTE SIEMPRE ES CONVENCER QUE ES COMO VENCER Ya es bastante Por otro ser mejor De calle Y aprender de silencio Reconocer que fuimos con ustedes también Y así me gustó